Hola amigas y amigos, este día es muy especial para toda la familia de MotoAventuras El Salvador, porque hemos cumplido gracias a Dios y ustedes, a llegar a la meta de los 10.000 suscriptores. Nos sentimos emocionados de ser una familia muy grande. Juntos cumplimos una meta y los quiero invitar a que cumplamos otra meta, y seguirnos apoyando. A cumplir muchas metas más, nosotros mi esposa y este servidor les damos gracias. Adiós y a ustedes por el cariño y por todo el apoyo, mil gracias MotoAventuras El Salvador.